¡Hey! Hola que tal amigos, ¿Cómo están? ¡Todo muy bien! Bueno yo soy NGZ Greener y este es mi canal Y bueno amigos, ahora en este video Quiero mostrarles videos De terror, de pasillo Infinito, así que pues bueno Vamos a empezar con este video Para ver que tal sale Voy a reaccionar a uno de sus videos Que es el video más reciente, se llama Aterradores Entes en video, llamadas Y si es casos paranormales más Eso suena muy interesante Así que pues, vamos a empezar En este video Estos videos son muy recomendables Vamos a subir todo el volumen Ahora si ya Infinito Estos videos son aterradores de verdad De fiestas decembrinas Al que manda pirotecnia cerca de una iglesia Lo que se registra es sumamente aterrador Vamos a ver Sí, vamos a ir Y ya ¡Y ya! ¡Gracias! y el hijo al mago oscuro a ver dónde está el fantasma, ah ya vi la sombra atrás parece el Lord Amor, el de Harry Potter y pues bueno Sonia Sosa de Argentina nos comparte la siguiente leyenda nos comenta que en un carnaval en un lugar de nombre Ranchillos un popular cantante comentó que nunca volvería a tocar ahí porque había visto al diablo bailando entre la multitud muchos artistas que ahí se han presentado han dicho que entre la multitud se mezclan seres aterradores los cuales convergen con la gente uno de ellos tomó la siguiente fotografía lo que vamos a ver es sumamente impresionante este es el documento si ahí se ve ¿Qué? ¿Qué? Juan Jiménez nos comparte el siguiente video donde se muestra una exploración en el monte a altas horas de la noche al escuchar ruidos raros lo que se encuentran es bastante extraño este es el documento ¿está? ¿está leña? ¿está leña? no hay nada ¿allá había leña? ¿allá? ¿allá? ¿ahí? ¿allá está ahí? ¿allá está ahí? ¿allá está ahí? son uruguayos o son argentinos ah no, si hablan los italianos y ahí se escucha una voz se escuchan voces, están cantando que eso? cojero que eso? que mierda eso? vamos salida arriba de la canola vamos arriba de la canola que eso? yo me voy a bailar que eso? 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 me vas a reír excelente wow en serio ¿Qué es eso, gru? ¡Blausos! ¡Vamos, Camila! ¡No, aquí! ¡Chica, chica, chica, quieto! ¡No, quieto, quieto, quieto! ¡Va a salir corriendo! ¿Qué es esto? ¡Déjame la adelanto porque ya me aburrido! ¿Qué dices? Escucharon un ruido sumamente escalofriante. Vamos a verlo, carajito. La ciudad de México. Contralo de la ciudad de México. Escucha como una bestia. Sergio Fuentes de Chile nos envió el siguiente video. En la clínica donde labora, sus compañeros comentan que han visto un enterradorazo. de la sombra que deambula por el lugar. Una ocasión las cámaras de seguridad al parecer la pudieron captar. Este es el documento. Rammstein, Rommelet, llamada canciones. En serio, digo, ¿ya esto qué o qué? Tenía aburrido. Sus conocidos los han visto Buenas noches Y está la sirenita Ariel Se llama Ariel Y está oyendo a ver esas cosas Y está oyendo Que se soñe de la forma eso Que se soñe de la forma eso Que se soñe de la forma eso